El Paco Ella quedó en silencio y sin palabras Miró al horizonte y su amor ya no estaba Él se llevó un pedazo de su ayer Y dejó un suspiro perdido en el viento que no puede entender Y se marchó con promesas en el aire dejando un vacío Sin explicarle con mucho lamento los niños preguntan ¿Dónde está papá? Y en la sombra de la despedida quedaron momentos que abrieron heridas Sobraron preguntas, faltaron respuestas Todo lo vivido lo dejó en la puerta Un adiós que no dejó esperanza Si no lo sabías Él encontró con el tiempo lo que buscaba Y con el tiempo las heridas de ella sanaban Ella cuidó su familia valiente y luchaba Pero nunca supo la razón porque la abandonaban Él se llevó un pedazo de su ayer Y dejó un suspiro perdido en el viento que no puede entender Y se marchó con promesas en el aire dejando un vacío Sin explicarle con mucho lamento los niños preguntan ¿Dónde está papá? Y en la sombra de la despedida quedaron momentos que abrieron heridas Sobraron preguntas, faltaron respuestas Todo lo vivido lo dejó en la puerta Un adiós que no dejó esperanza De felicidad De felicidad